Y buenos cientos, bienvenidos a God of War. Estamos aquí con un nuevo juego, una nueva serie, mis hermanos. Ya había y ya hacía tiempo que necesitábamos algo nuevo en el canal y yo creo que es momento de darle un poquitito más de variedad al canal directamente. No es un juego tan diferente, de hecho este God of War, ya ustedes lo saben, no me van a dejar mentirlo, se parece muchísimo a un sistema Dark Soulero, ya saben, atacas con R1, te defiendes con L1, casi un Souls-like se puede decir, un modo de combate muy parecido al Dark Souls. Y es por eso que está en el canal, porque ya saben que nuestro canal está casi casi enfocado en ese tipo de juegos retadores, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué God of War se considera un juego retador? Bueno, nada más y nada menos porque tiene ese modo de juego dificilísimo, obviamente no nos lo vamos a pasar en Super Mega Difícil, vamos a progresárnoslo en difícil, simplemente un modo de juego bastante equilibrado, la verdad, para nuestras habilidades en teoría. Así que vamos a comenzar, God of War va a ser una de las series del canal que vamos a estar inaugurando en estos días, mis hermanos, no es la única que se va a seguir, además de que pues obviamente ya tenemos Elden Ring acabado, así que directamente es lo que se nos viene de aquí en adelante. Además de que algunas otras sorpresitas que van a estar llegando entre semana, entre esta y la siguiente semana, nuevos juegos o series que vamos a traer. Así que muchísimas gracias por estar conmigo en un juego más, en una aventura más, claro que sí, vamos a entrar al mundo de God of War. Bueno, además de que esto nos sirve para, pues digamos, entrenar para lo que va a ser el God of War Ragnarok, que en teoría debería de salir este año, no se sabe, yo no tengo ni idea, así que buena noche. Bien, aquí tenemos nuestra descripción de dificultad y como les digo, vamos a jugarlo en Dame un Desafío. Dame God of War, la verdad es que no me acuerdo muy bien de los controles, porque hace muchísimo tiempo que lo jugué, literal desde 2018. Así que vamos a jugar Dame un Desafío. Es bastante retador, bastante equilibrado y yo creo que nos convencerá, nos convencerá. Así que comencemos. Eso también, normalmente voy a estar un poco más callado de lo normal en este tipo de juegos, que son como un poquito más especiales en cuanto a la historia, ¿no? Y además de que, pues, la historia de God of War es una de las más bonitas. Así que prestemos atención. Aquí estamos. Ah, también, obviamente, lo estamos jugando en su versión de PlayStation 5. Bueno, la versión de PlayStation 4, pero mejorado para PlayStation 5, por si se alcanza a ver un poquito mejor. Obviamente no es la mejor resolución, pero es lo que hay en el canal y para mí, la verdad es que se ve... Se ve increíble, mis hermanos, la verdad. Así que, bueno, vamos a masacrar este árbol como nunca se ha hecho en la vida. Ahí vamos. Tú puedes, tratingos. Tengo los... Lo vamos a dejar esperando un buen reto. Tengo los tutoriales quitados, literal. Por eso aquí no me aparece ningún tipo de tutorial. Pero mira, es puro R1. Subtítulos también. Hay puestos bastante importantes los subtítulos. Aunque está en español el juego. La verdad es que la traducción me gusta bastante en español. Ahorita lo van a escuchar ustedes. La voz me parece que se parece mucho a la de Iron Man, de Latinoamérica, para quien no lo sepa. Es casi la voz de Iron Man que le pusieron, por así decir. Y es bastante interesante. Bastante interesante. La única voz que no me gusta es la de... El antagonista, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Valdur, ¿no? No, no me acuerdo. Bueno, el puto es que... Tiene un sistema de traducción bastante interesante. Y ahorita lo van a ver. O sea, es que... Que empiece el juego. La voz del hijo no me gusta nada. Solamente para aclararlo. Es la voz que menos me gusta tampoco. Así que... Es lo que hay. Es lo que hay. La música... Mitiquísima... De este God of War, mis hermanos. La verdad es que tenía muchas ganas de jugar este juego ya. Porque... Ya saben que recibió esa actualización. Ustedes lo estarán viendo a 60 cuadros por segundos. Yo lo estoy viendo 4K. Es una cosa maravillosa. Y la verdad no me cabe en la retina el ver esta... Esta cosa hermosa. Sí. Átalo al puto bote, niño. Bueno, bueno. Entrando un poco en el papel, ¿eh? Del Kratos, ya sabe. Es un maldito... Maldito mamá. O sea, al niño este de los cojones no se le hacía raro... Que el Kratos cargara un árbol con solamente un brazo. Piensa que todos los... Los humanos así, los normalitos, cargan un árbol... O sea, literal, con los cojones. Yo lo primero que diría... Jefe, usted... Usted es un dios. Usted está rotísimo, mi abro. Es lo primero que yo le diría al que abro. Usted es un dios. Usted a mí no me miente. ¿De dónde es usted? Mande. Bueno, ¿qué? Bueno, sección mítica de aparcar el bote. Eso me encanta bastante. Y bueno. Joder, es que qué bonito que se ve, ¿eh? La verdad... No pensaba que se iba a ver tan bien. O sea, que iba a rayar un poquito menos. Y además, jugarlo a 60. Es un lujito, ¿eh? Es un puntazo eso. Creo que lo jugué en su momento. En la Play 4, obviamente. Pero... Joder, nada. ¿Cómo verlo ahora? O sea, incluso hasta siento como... No sé, como... Como que no alcanzo a ver todo, ¿sabes? O sea, es una cosa que... Que se me... Se me va. Se me acaba de ir. De la retina. Pero bueno. Ahorita todo este inicio. Es mucho... Mucho hablar. Mucha palabrería. Mucha cosa que no tiene mucho que ver. Pero... Es importante. Es importante verlo. Porque así nos... Digamos, empezamos a empapar de ese lore mágico. Como el Kratos. Para que no lo sepa, Kratos tuvo otro hijo. En sus tiempos más joven tuvo una hija. Y yo creo que ya lo olvidó hace tiempo. Pero bueno. Todos tienen... Todos tienen el derecho y la oportunidad de eso. Tener una segunda oportunidad. Así que... No vamos a culpar aquí al buen Kratos. Todo su lore empieza una vez más. Y vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Como les comento... Estoy bastante interesado... En... Pues obviamente tener esta historia. Más que nada. Más que una guía. Jugarlo como... Pues eso. Un gameplay. Un let's play. Mis hermanos. Podemos tenerlo aquí para... Para acordarnos de lo que vamos a jugar... Bueno. La próxima entrega. God of War Ragnarok. Que probablemente salga este año. Probablemente. Ya se los digo. No son promesas. Y aquí tenemos... A la mamá de los pollitos. Que se murió. Y aquí que ve a su madre. El señorito. Y... Y a su padre también lo ve. Eso es algo bueno. Tiene buenos ojos. Pero bueno. Les digo. Me voy a empezar a callar un poquito. Porque las cinemáticas son bastante interesantes. Y... Porque como les comento. Quiero que sea más como un gameplay. Más... Meternos en la historia. Más un poquito. O sea. Obviamente disfrutar de todo. Pero obviamente. Obviamente la historia es... Es majestuosa. La música. Todo. Entonces. Vamos a poner atención. Cuando terminen ciertas cinemáticas. Nos ponemos a hablar. Nos ponemos a charlar. Nos ponemos a cuestionar ciertas cositas que pasan. Y... Y ya veremos. ¿No? Como esto mítico. Mira. Guau. Es que se prende la música. Y... Uno se viene encima. Con los pezones ahí. Es cierto. O sea. Quizás. Me vaya a hacer de pedo YouTube. Por mostrarle los pezones del Kratos. Espero que no. Espero que no me estés jodiendo YouTube. De tanto que te quiero. Pero bueno. Vamos a ver. Pocamos atención. Encuentro tu camino a casa. Eres libre. ¡Gracias! 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 No sé ustedes, pero ese cuchillo estaba muy arriba del cuerpo como para que se queme de inmediato. Que se ponga así hasta candente. Eso es un fallito ahí, ¿eh? Corey Valro. No me hagas eso, por favor. Me sacas del juego. No, no es cierto. Pero bueno. Es una cosa que me puse a cuestionar yo siempre. Un cuchillito. Muy importante porque la de su mamá. Te enseño a cazar. Lo que sabía. Muéstrame. ¿Ahora? Ahora. Ahora, puta madre. Vamos a ponernos en papel del Kratos, ¿eh? No nos vamos a dejar aquí ningunear por ningún mocoso. Ya sabemos que Kratos tuvo un pasado difícil. Su padre quiso matarlo. Su madre ni siquiera se supo qué pedo con ella. No, no. Sí es cierto. Sí es cierto. Tuvo un hermano también. Su madre, pues literal, también fue... Bueno, intentó matarlo también porque se convirtió en un monstruo. Es una historia del pasado. Pero bueno. Son cosas del lore, como les digo. Ya iremos contando poquito a poquito. Bien. Pues vamos a cazar. Un maldito ciervo. Claro que sí. En lo que se acaba de cocinar aquí la señorita. Y vamos a ver qué tal se nos da. A ver. La camarita. Uf. Uy, la cámara. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? What the fuck? Vale. Un poquito mejor. Depende de ti, hijo de tu madre. Dios mío. Vamos a intentar no ser tan agrada. Mira. Aquí tenemos esto que es coleccionable. Bien. Perdido y encontrado. Nuevo conjunto de artefactos. Juguetes perdidos. Uno de cuatro. Bueno. En God of War vamos a encontrar juguetes. Así es. Es un juego de matar muchísima gente. Pero vamos a buscar juguetes. Claro que sí. Aquí tenemos. Tenemos que encontrar cuatro en esta primera zona. Por aquí. Ya les digo que efectivamente esto no es una guía del 100% como estamos acostumbrados. Pero obviamente me gustaría tenerlo todo. Huellas. Pero no decir algo. Bueno, aquí tenemos otra cosa. Hay mucha cosa. Investigaré todo esto. Esto había parte tutorial. Ahí tenemos. Mira, aquí vamos a tener como un encuentro aquí satánico. Vamos a ver. Niño, ¿no viste a esos? Casi. Pero no es un ciervo. ¿Ves? Las puntas anchas. ¿Una cabra? Tu madre te enseñó bien. Sí. Pues bueno. Es lo que se requiere en este mundo, mis hermanos. Aprender la forma de las huellas de los animales. Es muy importante en estos tiempos, obviamente. Tiempos nórdicos. Y Kratos rompe los cofres porque es un macho visigudo tercermundista. Mira, mira. Aquí tenemos otro juguete. Entonces, este ya son dos. Muy bien. Bastante fácil. Es que lo importante de buscar estas cosas, estos coleccionables, evidentemente, mis hermanos, es que nos dan experiencia y también los podemos vender. Así que es muy importante que los encontremos. Son muy redondas. Claro. Muy bien. Y no eres muy inteligente. Pues saltas. Como yo voy a saltar ahora. Mira, mira. Pero, oye. Ah, claro. Aquí no salta con X. Bueno. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Arre, dice. Cálmate, niño. Cálmate. Estás cazando un ciervo, no persiguiéndolo. Muy importante. Cufrecito. La plata aquí en este juego, mis hermanos, no sirve de mucho, la verdad. Bueno. No es como que piensen que se van a comprar aquí un carro nuevo, no sé. No. La plata sirve como material de mejora. Es bastante interesante. ¿Con cuál corre este cabrón aquí? Sí puede correr. O todavía no corres. Todavía no tiene la habilidad de correr el señor Kratos. Es que estas zonas son chiquititas, pero te las quieres explorar bastante rápido, ¿sabes? Mira, aquí hay una cadena. No olvidemos esta cadena. Vamos a bajar por aquí perfectamente. Vamos a bajar por aquí perfectamente. Ojos. Uh, esto sí. Esto sí no me acuerdo. Mira. A un lado, niño, que te va a partir la puta cabeza. Entonces, y con R2. Ah, ok. Perfecto. Con R1 o R2. Yo no me acuerdo. Y con triángulo, la traes de nuevo. Vaya. Vaya. Qué bonito es el God of War, ¿eh? Cuidado con escena mítica. Escena mítica. Hasta me van a caer. ¿Qué estás haciendo? Ahora sube la guardia. No dispares. No dispares. Hasta que yo diga que dispares. Lo lamento. No te disculpes. Solo mejora. Búscalo. Búscalo. Dije. Creo que, creo que estoy equivocado, ¿eh? Ay, Dios mío. Si va la vuelta solito, ¿eh? Ya no lo he contado. Creo que la voz es la de Thanos. ¡Mierda! Es que no sé. Me parece como la de Tony Starko. ¡Mierda, parricito, papi! Como estoy jugando en difícil, este puto enemigo o esta sección va a ser súper complicada. Porque no me acuerdo de nada. Ojo. Ok, ok. O sea, a lo mejor ahorita no sé ni qué pedo porque, como les dije, quité lo de los tutoriales de ese pedo. Ojo, puto. Ojo, puto. Me está bajando un bravo de pena, ¿eh? Es que vamos con X. Quizá te perdió. Vamos. Pero todavía no acabamos, ¿eh? Se viene lo más tocho. Puto niño, aviéntame esa piedra que tienes atrás, colero. Me estoy molleando. Entonces, como les decía, creo que ya está. No, que basta. Joder. Ya me acordé porque este puto niño me caía mal. Ojos. Y extraño muchísimo el counter de este juego, ¿eh? Viene más. Como les digo, sección complicadísima porque es tutorial, pero si no vienes del Nioh, Dark Souls, estás un poquito en la mierda. y cae. Se le metí en el confinamiento de la vida. Es que, ¿cómo corre, hijo de perro? No corre, Dios mío. Ahí está, se terminó. A ver cómo lo tienen aquí clavado, clavadito, clavadito. Ok, bestiario. Sigue aquí, mi amigo. Vamos a guardar el hacha para no movernos de como un total tonto. ¿Esto qué es? Más plata. Les digo, muchas veces vamos a encontrar plata, vamos a querer no la gastar, pero la sorpresa es que no sirve de nada. Drago. Camino. ¿No? Creo que todavía no tenemos el poder de correr, mis hermanos. Mira, esta es una piedrita de vida que el crío este no me quiso aventar. O sea, es mi hijo, pero me odia. Bueno, literal, esa es la historia de esto. De este Telastophus. Bien. Ah, mira, tenemos este cofre, esto es bastante interesante. Tiene esas tres runas. Bueno, pues vamos a tener que buscar esas runas por lo largo de todo este lugar. Tenemos otra y la última. Ahí está. Muy bueno el diseño de estos minipustes, se le puede decir así. Porque van desde lo más sencillo hasta lo más complegado, hasta lo más satánico. está bastante bien. Manzana de Idun, legendario. Reunice una de las tres manzanas de Idun necesarias para aumentar tu salud máxima. Así es. Aquí vamos a tener que juntar todas estas manzanitas para juntar nuestra saludcita. Romper jarrones, romper mierda, acostumbres eso. Porque también es plata, es plata. pero lo que me molesta es que no puedo correr, coño. Ah, aquí arriba que también es muy importante, mira, mira. Esos son pequeños detallitos que a veces hay gente que no lo ve, evidentemente. Pero, ¿dónde vas a explorar, culero? Ven para acá. Yo voy para acá. O sea, tú ven, ven para acá. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Sí, sígueme por favor, niño. Claro que sí. O sea, de eso se trata el juego, se trata que me sigas tú a mi niño. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres un niño y yo soy un adulto. Es así de simple como son las cosas. Yo sé a dónde vamos. Soné de tiro al Kratos, eh. Atención al borde. Bien, ahí abajo tenemos un cofre, muy importante. Y también vamos a tener un juguete, me parece, así que vamos a por él. Joder. No estoy acostumbrado, eh. Me acuerdo que cuando lo jugué a este hasta modificó los controles porque se parecieron a los de Dark Souls, o sea que esquivarás con el círculo y esas cosas. Pero pues obviamente eso fue hace unos ayeres. Aquí está la cadenita, eh. Les dije que íbamos a venir por aquí. Muy bonita la animación. Eh. Loboquis. Joder. Uf, esto lo digo. Me quedo con el círculo. Niño de mierda, ¿me vas a ayudar? No, sí, sí, el niño no te ayuda, eh. El niño no te ayuda ni mierda. Ok. Bueno, carga súper rápido, eh. Larito. Lo que tienes que tener en cuenta con la lavabaito es que piensas que van a atacar a un lado. O sea que van a atacar a una distancia, pero la verdad es que abarcan mucho más. Eso es lo terrible de los lobos. Ahí estamos. Cállate, la voz, chico. O sea, sí, 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 yo sé, pero te das cuenta de que nos hubieran comido a nosotros, ¿no? O sea, o sea, ¿qué? ¿Qué? Los dejamos que nos mueran el brazo. Ah, sí, tienes hambre, sí, rúllame el puto brazo. O sea, no, no jodas, niño. No jodas. Él ya no puede usarlo. Nosotros sí. Guau, qué bonito, ¿eh? O sea, es una puta piedra, pero me parece hermoso eso. La vista, más que nada, mira, porque es como una postal de esto. Foto. Ahí está el, el, el cielo. Allá abajo tenemos otro cofrecito. Sin excusas. Esa es la mejor frase de Kratos de todo el juego. Hacemos lo que queremos. Sin excusas. Efectivamente. A ver, niño de miedo, ¿no da? ¿Me devuelves mi arco? Puedes darle desde aquí. Deberíamos acercarnos. Ya me entiendo, ya me entiendo el Piltro Fille este. A ver, arriba no hay nada, no hay cosas. Joder, qué ganas, ¿eh? Ojo. Ojo, ojo. Porque ahora está muerta, ni modo que te traiga ella, niño. Es que no jodas. Es que de verdad, es que a veces hay cosas que uno, uno, uno como ser humano, ya intuye, ¿no? pues este niño no se le va. Oh, my dragars. Putate en chornillo de mierda. No como ser humano, Es que quisiera ese poder, ¿eh? vamos a flotar a flotar joder apex me está pasando factura porque como en el apex apunto bueno me cambié los botones llegamos apuntó con un nuevo botón diferente quiero apretarles que de ella lo vien me desconcentras machín por favor no tiene otro claro me vengo muy arriba es que el guard me enerva eh saca lo peor de mí señores ok vamos a hacer esto esto es una una mecánica de este pero no te me calmas te me calmas todavía no 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 espérame cállate niño mira esto es una mecánica exactamente ahora le hablamos a la chita mira si niño es que niño yo llevo casi literal como dos mil años vivo o sea bueno no lo sabe pero ok ahora lo que me preocupa más plata ahora lo que me preocupa es que no puedo correr pero joder como corre bueno eso no fue a propósito si totalmente propósito aquí está esto era lo que quería porque tenemos que ir a esta puerta como saben la mierda literal aquí van a salir unos enemigos bastante poderosos bastante tercos mira unos lobes para el culero coma hacha vamos tengo mi hacha ay es que dios mio soy muy bueno con esto de los parries de verdad se me hace hasta pecado que no me den ese poder de poder hacer parries loco pero ahorita es lo que hay eh ahorita es lo que hay más adelante ya verán que vamos a tener aquí combos hasta aparecer esto ya estoy para disfrutar cuarenta ustedes call?. ujuuu adónde vas adónde vas adónde vas no va a salir volando Pobrecillo me dio toda la pena Casi estaba tentado que me diera un golpe Mira, aquí está Ya tenemos los cuatro Artefactos, nos dan 360 puntos De experiencia Y el niño está pensando en que pudo haber Un troll aquí abajo Es que el niño está tonto Bueno, es que en realidad no, es una referencia Cuando Es cuando existió, digamos Cuando se dejó ver por primera vez El primer gameplay de God of War Llegaban justo a esta zona Y había un puto troll Que los agarraba, ¿no? Agarraba al niño y tal Pues eso lo cambiaron, pero Aquí abajo era donde aparecía el troll, debajo del puente Una cierta referencia En fin, por si tenían curiosidad Ustedes, ¿no? Como quien dice Bien, bueno, bueno De paso, vámonos de paso Digo, me caga que no puede correr Uno, ¿eh? Me caga Pero es porque hay una sección muy específica En donde Tienes que salir corriendo porque están Agarrando al niño, no sé qué carajos Y ahí es cuando Ahí es hasta cuando te enseñan A correr Entonces ya ustedes sabrán Cómo está este pedo Pero no me acuerdo con cuál corre Con Entonces Entonces bien ¿A dónde vas, crío? Que vengas porque tenemos cosas que hacer ¿No estás viendo el cofre? ¿No estás viendo el cofre, crío? No mames No podemos ser tan tontos Mira, ¿no ves la cadena que está aquí atrás, niño? Es que abre los ojos Abre los ojos Literal soy yo Explicándole 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 Es como explicar así El Dark Souls A alguien nuevo, ¿no? Pero abre los ojos Ve el entorno Ok Mira, que es un típico Juego de Dejas caer la urna Se rompe esta mierda Y la puedes abrir Perfecto Y esto aquí También Easy peasy In the easy Muy bonito que es el juego Warped, hermanos La verdad Les digo Tenía muchas ganas Porque es un juego Larguito Tiene una historia bastante buena El gameplay Está muy bien pulido O sea Todo el sistema de combate Es muy bueno Ahorita les digo Ahorita son dos, tres combos Que haces nada más Pero más adelante Se van a quedar loquísimos Con la posibilidad Que se puede hacer aquí En este juego Yo Me quedé loquísimo Para bien Obviamente Porque No me sentía a gusto La verdad En este God War Era como que Bueno, vamos a darle la oportunidad Ya me jugué todos los God War anteriores Vamos a ver que hay esto De nuevo Y además porque Les digo Vi ese nuevo sistema de combate Muy diferente La verdad Es una cosa bastante nueva Para lo que es un God War Y me llamó la atención Me llamó mucho la atención Porque tenía muchas ganas de esto De un juego así Muy violento Muy sádico Muy mazo Que te dejara explorar Muchísimo Ok Por aquí es donde estamos Ok Esto es un coleccionable también Vamos a intentar tomarlos todos Y cuenta Una cosa interesante De Lore Una cosa mítica Nórdica Que tenemos que poner atención Más que un mito Uno de once Hay once A lo largo de todo el juego Y son O sea Están súper lejos Uno de cada uno Porque el juego es enorme Obviamente Pero Cuentar cosas interesantes De un futuro No tan distante Aunque Aunque rime La verdad Pero es así Es muy importante Ponerle atención a eso Porque Eso creo que Tiene que ver mucho Con lo que va a pasar En Gold War Ragnarok Así que Es muy importante Poner atención En ese aspecto Mira una banderita Rojita Que bonito diseño Para decirnos Por aquí Por aquí Pelón de mierda Tranquilo 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 Este es Esto es automático O sea Imposible Imposible No fallar Ok 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 Escena difícil Escena peleaguda Tengan cuidado Mucha Mucha Decreción Por favor Con lo que vamos a ver No Termina lo que empezaste No puedo Eso es padre Gracias por ese recuerdo Tan hermoso De ayudarme a matar Un ciervo Es una cosa bella A su modo Joder La barba del Kratos No mami Le di hasta las pulgas Ahorita Pero bueno Pero bueno Que hermoso Hermoso detalle Hermosa situación El Kratos Que Chingada madre O sea Yo creo que es un juego Que tiene que ver mucho Con lo que Era ser un padre En aquellos ayeres Y como Se va transformando Uno Ojo Corra Rápido el niño Eso se lo debo Bum Trona como esa patadón En el cráneo Uy 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 Botellita de grés Todo lo que diga Se va al revés Vamos Vámonos Bien Nuestro primer Heldin Hermanos Bien Derrota el Teruel Ok ok Déjenme me acuerdo Estos enemigos Por lo general Esto es una cosa Que peca Gor War La verdad Tienen solamente Tres ataques Son bastante fáciles Mira Eso es lo que peca En cierta forma Gor War Mira ahora si puedes correr Ahora si puedes correr Ya ves eso es a lo que me refiero Ojo de peca Cállate lo chico Lo va a derrotar Mira tienes que tener cuidado Al pisotón Luego el ataque este Y luego el ataque De onda expansiva Así como este Luego otra vez Lo hace Lo bueno es que no hay Estamina Porque no estaría cagadísimo Ven Como espadea Este hijo de puta Pero quien verga ese eres Ya calma Que concha Le vale Me lo he comido Como veinte veces Cuidado Cuidado Con ese ataque Es lo que Porque no le estás haciendo Ni madres Yo le estoy haciendo Todo el daño El niño piensa Que es el protagonista Sabes Mira Eso es lo que me queda Vamos a desmarcarlo Porque acá había una Piedrita rica Ahora si venga Se viene por arriba El trío Quítate Contrólate Que me encerró Yo creo que me voy Para atrás Para sacarlo de ahí Vamos a entrar Uy Me cagué Vamos 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 Te vas a enterar Vas a conocer Lo que es una buena rodilla Un moscador Joder Joder Creo que no lo mataste bien Gratis Le faltó Le faltó otra torcida Niño No te tengo miedo No eres nada Para mí Niño Mírame Mírame Niño Niño Mírame El griego este Me recuerda muchísimo Como por ejemplo Las primeras veces Que jugaba Dark Souls Literal Es como una historia De cuando Yo jugaba Dark Souls Yo era el niño O sea La primera de veces Y ya ahora Yo soy el puto Gratis En estos momentos O sea Ya todo experimentado Era así como Sí Chinga Tomadre Puto demonio De Aries Y hacía fiestas Siete días Y otros siete días Me quedaba estancado Con el puto Dragón Boquiberto ¿No? Ah Que recuerdos Puntos de experiencia Claro que sí Puedes haberme dado Un arma Ropitín De lo que quieras Ay cabrón Ok Me callo No te preocupes Kratos Perdóname Sí Ya podemos correr Gente Mira Cállate el hocico De verdad Cállate el hocico ¿Viste como hizo eso? No Yo ya le hubiera soltado Aquí toda la hacha Bueno Esta no me la va a gastar Cuidado A ver niño ¿Qué vas a hacer? Eh Le podemos llegar Dejil Síguilo Ay pinche niño Carling No jodas De verdad Esto es lo que me gusta Eso Van Van a ver ustedes Los combos Que vamos a armar Uy Tres Uy Yo quería dar Llegar así Le da un puto más raso Muy Muy intenso Que se pone el combate Muy intenso Estas son unas probaditas Nada más De lo que podemos hacer Esto de aquí Ah Si tenemos mapa Que bonito Esto de aquí Es Una Cámara Oculta Todas las cámaras Y entro en ellas Cuando puedas Estas son Siete cámaras No podemos entrar Obviamente Necesitamos algo Muy importante Pero es interesante Interactuar con ellas Porque Se nos quedan guardadas En el mapa Y obviamente Vamos a venir a abrirles Porque aquí hay cosas Muy interesantes Dentro Bueno Pueden ser desde Algunos Que haces bastante Dificultosos Hasta Tesoros bastante Importantes Ojo Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a enfrentar Con puños Estos señores Los poderes De mis puños Y mis patadas Porque Si les pegas Digamos Con ataques Hacen muy contundas Y me la puedes hacer esto Ajá ¿Qué estás haciendo? Niño Ah no Es que se prendió Es que nada más Por otra razón Muévete Muévete Tontongue Vamos Ya Me hartaron Vamos Uy A los dos A los dos A los dos Ah es un puto Este Este no lo podemos matar Con espada Que con la Hacha de mierda Tenemos que Repartirle Puños Vamos Que quieres una patada Que quieres una patada Hijo de puta Bueno Vamos a romperle el cráneo Nueva tarea de matar Otra tarea de matar Cuidado Somos young Y yo te dije Que te callaras Uf Ya casi Decíamos lo mismo Eso me parecía Bastante interesante Vamos Vángase niño A ver Bájate Tú solo A ver Bájate Tú solo No No Papi Papi Eso me caga Uy Volvemos Volvemos Tan cerca De la casa ¿Y qué es eso Que nos atacó? No lo sé Ahora silencio Ya casi llegamos A casa Oh pues Si se Si se Consumió Todo esto Pues esto Si fue muy Intenso Pues Vaya 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 Bueno Pues vamos A casita Vaya Amén. Pero bueno, va a ser la única vez que vamos a estar aquí, así que perdiste el control. Vamos a ver. Ahora estoy mejor. Bien. Vamos. ¿Quieres que te golpee? Quiero que lo intentes. ¡Oh! ¿Pero qué? Otra vez. ¿Por qué haces eso? Muy lento. Otra vez. ¡Ya basta! Débil. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Basta! ¡Otra vez! Tu rabia puede hacer que te pierdas. Viene un camino muy difícil. Y tú, Atreus, no estás preparado. ¿Qué fue eso? Silencio. ¡Muéstrate! No tiene sentido seguir ocultándote. Yo sé quién eres. ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante, sé lo que eres. Niño, bajo el suelo. Ahora. Pero dijiste que nunca bajara. ¿Quién es? No lo sé. ¿De qué está hablando? No lo sé. Entra. ¡Sólo dime lo que quiero saber! ¡No hace falta derramar sangre! Creí que eras más grande. Pero sin duda eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso. Lo que sea que busques, yo no lo tengo. Deberías marcharte. Y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Y aún así te escondes en el bosque, como un cobarde. Tú no quieres luchar conmigo. Pues te aseguro que sí quiero. Vete de... ...mi... ...hogar. Tú... ...vas a tener que matarme para que eso pase. Te lo advertí. Finalmente. ¿No escuchaste? No, no. No, no, no. No, no, no. No. Bien. ¡Ay, capitán! Esta escena fue mítica. Esta escena es la que le valió el goti, ¿eh? Esta escena... Cuidado. ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! Toma, culero. Toma, 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 culero. Patada en el hocico. Así es como repartimos aquí en mi colonia, culero. Patadita, patadita, escudo, patada. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ok. Patadita, patadita, escudo, escudo. Patada. Toma, toma. ¡Eres! ¡Vamos! Patadita, vamos. Ojo, te me calmas, que me tranquilizan, muchacho. No era nada más que un puto tatuado de mierda. ¡Uy! No sé si eso tendría que esquivarlo, cubrirme. El extraño. ¡Poma la patada! ¡Me encanta mucho cómo le... Joder, joder, ahí está. Me quedé. ¿Shutafaka? ¿Mantapoca? ¿No ves que me estoy cubriendo bien, perro? Y hasta te estoy repartiendo con él. O sea, tú dime nomás. Tú dime nomás. Y ya deje de usar las putas cosas. ¡Cáete, puto ciego! Es el único ataque que hay que... Hay que esquivar. O sea, lo que es rojo, vaya. Un sistema bastante sencillo de entender, como quien dice. Todo lo demás es bloqueable o esquivable. Y me encanta romper. O sea, puño limpio, vaya. ¿Qué dijiste? ¿Ya me diste por el culo? No. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Pata, culero! ¡Pata, culero! ¡Y patada, culero! Me encanta la patada, ¿eh? No sé por qué. Me gusta mucho la animación. O sea, ¿qué? ¡Ay, culero! ¡Hijos pinches! Sí, lo sentí, pero fuerte. Vamos, Kratos. Con el resto. Dime lo que quiero, basta de dolor. ¡Muy simple! Dime lo que quiero, basta de dolor. Mira, 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 mira. ¿Por qué hay dos camas allá? Es lo mismo que nos preguntamos nosotros. Toma, culero. Toma, toma. Toma, culero. Toma, toma. 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 Toma, culero. Toma. Toma. Toma, culero. Todo. ¡Acallado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Hablas demasiado! ¡No joder! ¡Dios! Bueno, sí, es rápido. Es rápido. Pero Kratos tiene el poder de la amistad. Bueno. La verdad es que no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¡Iro espartana, hijo de puta! Ahora conocerá lo que es el Olimpo, cabrón. ¡Pam! ¡Pam! Uy, coño de pinche golpezazo. Rompió el árbol con su cara, literal. Y ahora vamos a atravesar una puta montaña. Y lo encaja. O sea, no joder. Es una cosa errotísima esto. Que me está pa... ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Oh, no, no, no! ¡No está suave! ¡Pero! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿A tu rengo? ¿Qué te traes? No puedes hacerme nada No puedes hacerme nada Todo el modo dios Modo endiosado Vamos No me puedes No me puedes tocar Soy aquí El mero dios Dios mierda Ahora sí ya valió madre Ahora sí Ya valió madre Julegón ¿No será? Dada Se ataque Oye Cáete Ojo Toma 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 Patadita Tengo que atinar una patada Toma Hijo de chula Dejame darte una patada Culero Lo necesito Mueve dentro de mí Eso sí me dolió No tengo tiempo para esto Déjate ganar pues Pleno Vamos Es que necesitaba Meterle una patada Aquí es que este tío Pide Pide Pero de muy fuerte Que le meta patada Pide Glaciado Mete una patada En la cara Por puta madre Por favor Vamos Cabrón Este combate Me encanta muchísimo Es uno de los más sencillos Obviamente Porque estamos al inicio del juego Pero ya te Ya es una Una probetedita De lo que es Y lo que va a ser Go guard ¿Te vas tan pronto? Es un escudo, eh? Dios mío Cuando Dean me mandó aquí Solo necesitaba respuestas Pero tú Tenías que darte aires Lánzame lo que tengas a mano Seguiré viniendo Ese viejo cuerpo fallará Pero antes de que termine con todo esto Déjame decirte una cosa No siento Nada A ver No siento nada Bueno, bueno Ahorita lo veremos Patético Ahorita lo veremos Ahorita lo veremos Tranquilo Ahorita lo veremos No puedes ganar Ahorita lo veremos Yo no siento nada Pero tú Tú sientes todo Igual lo sigues intentando No soy mi hermano Si me hubieras dado lo que yo quería Esto no hubiera terminado así Pero no No Terminemos con esto De una fe Uy, otra pelea Bueno, ahora sí Se viene con el hacho Esta pelea Esta pelea Que callas Uy, pobrecito No lo dejaron A hacer su ataque Uy, pobrecito No lo dejaron pegar Uy, pobrecito Ay, puta madre Me mandó por los cuatro vientos Me pegó una rodilla ¿De qué se está creyendo? Ojo, ojo, ojo No siento nada No siento nada Marecarme El golpe y el bloqueo Estaba bastante interesante Por eso le digo Que me gusta mucho El combate Es como O sea Obviamente es muy diferente ¿Verdad? Evidentemente Como el Sekiro Vaya Porque en el Sekiro Era más como por ritmos Y este es como Un poquito más Como por instinto ¿Sabes? Te calles No puedes vencerme Patada Curelos Vamos, cabrón ¿Cómo es que no te puedo vencer? Pedazo de tonto Venga ahí Toma Uy, mi hacha Vamos, vamos, vamos Vamos Mira esa sangre Dios mío Y tú No te pongas violento No te pongas violento ¿Por qué? Uy, qué perra ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No hubiera deseado que tú De todos los que enfrenté Finalmente me hicieras sentir algo Pero no puedes No Te callas Te me callas Se lo sigo Ah, chingada Uy, Dios mío Se me pone Intensando Mucha sangre, eh Pero un huevo Literal Es goruguar Es goruguar Mucha gente se preocupa Dice Ay, no Es que Es que ya no va a ser tan violento Como antes No, culero Pues no mames ¿Quién era? ¿Quién era? Me conocía Conocía mi pasado ¿Cómo me encontraron Después de todo este tiempo? Ya verás Ya verás, señorito ¿Ponemos? A cargarlo Hay que cargarlo Mucha cosa interesante La verdad Les digo La historia es una cosa Bastante buena La del goruguar Pero Ya te hueles muchísimo Como por Donde van los tiros Cuando vas avanzando Un poquito En el juego Incluso pues ya Si uno Si uno Le sabe un poquito Ahí al Al nórdico Un poquito A la mitología En teoría Pues ya Sabe Cómo van los tiros Incluso hasta Quién es este vato Pero No vamos a decir nada Vean Aguantaremos Para la masa Exactamente Hay que Movernos Hay que avanzar Muy importante Niño está aquí abajo A ver Que es lo que tiene que decirnos No esté muy indecente El niño Y me dice Imagínate que está Haciéndose una Está haciendo Un choquetín Estás bien Estoy bien Ven Recoge tus cosas Nos vamos Ese ángulo de cámara Cuando estaba cerrando La puerta Nos estaba mostrando Algo muy importante Pero Ya lo veremos En su momento Hermanos Desmiénteme Es el nombre De una canción Muy popular De 2013 Búsquenla Desmiénteme No es cierto Pues vámonos Vamos a dejar atrás Nuestro Tan Bienaventurado Hogar Nuncamente Ponderado Para dirigirnos A la montaña Que lo digas Me echó un pedo Y se rompió todo Ok Bien Aquí es donde empieza El juego Mis hermanos A eso Digamos que Es una introducción Enorme A lo que Básicamente Vamos a jugar Y obviamente Uf 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 Tiembla Tiembla Tranquilidad Y buenos elementos Y obviamente Vamos a dejarlo aquí Mis hermanos Para el siguiente capítulo Continuar Por ese camino Tan estrecho Como nos gusta Y enfrentar A millones De enemigos Que intentarán Hacernos El camino Más complicado De lo normal Espero Espero Que hayamos disfrutado De este primer capítulo De God of War Ya saben Estamos jugándolo En su dificultad No tan máxima Pero si una dificultad Bastante elevadita Para Tenerlo Y básicamente Jugarlo En esa calidad Dark solera Que nos encanta A nosotros Así que bueno Muchísimas gracias Por llegar hasta el final De este primer episodio Muchísimas gracias Por estar conmigo Y como siempre Hasta la próxima Chao De este primer episodio